Este es el canal de the No, me gusta, me gusta, me gusta. Y todavía es para. Mira, se llevaron todos ellos Ese tiene frío Están helados, pobrecitos Como los elfos Y ella está también Gracias tú ¿Cuál es el mío, Vale? El tuyo Mira este ¿Eso no es el rompecabezas que te hizo la abuela? Mira, te hizo un flotador Ay, mira, él tiene miedo Metió solo las gotitas Yo tengo una gotita Mira a él A él no le interesó el chiste Yo metió solo un flotador Mira, este El flotador no le sirvió El tesoro Ellos no se sabían aplicar Mira, este parece Santa Claus Mira Santa Claus Mira este Mira Estos dos no se alcanzaron Así es Ay, mira Este Se están quitando la garba Porque tienen ya demasiada garba Ay, sí Así, mira, Mami Mira todo lo que botaron Ellos no sabían De pronto estaban haciendo Vamos a hacer la abuela Si, mira Si, mira She's a la abuela Y ya no le das un fernaje Pero mira también son huellitas pequeñitas Un mazo de vidrio ¡Ay, mira! ¡Se pusieron el cinturón de seguridad! Y después ellos se van ¡Yupi! ¿Y otra vez? Pero bien sentaditos acá Y ellos corren y se van Y se ponen en su puestito Mira, estos dos son puestos Y él es rojo El pernito es rojo Mira con la cinta Sí, eso sí, es verdad Ay, sí, sí, mira ¡Ay, qué guapo! Mira Se está poniendo todo su paquete ¡Ay, no! ¡Pero mira! ¡Es el nuevo! ¿Eso es el nuevo? ¿Tú es donde están los otros? ¡Ay, qué guapo! Se le cayó una galleta encima Cuando iba bajando ¡Ay, las galletas! Mira todo lo que hicieron ¡Mira! ¡Mira! Con las cosas Mira, él estaba subiendo A comer galletas Con el otro ¡No la pudo! ¡Ah, están blandas! ¡No la pudo! y pensé que yo y y ¡Mirá! 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 ¡Vá a dormirlo, Chase! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya se va a poder salir nunca de ahí! ¡Con la habitación parada! ¡Mirá! ¡Chichecitos!